Que en los últimos días se ha estado, ustedes saben que estamos en un proceso de muchas especulaciones y rumores. Una vez yo le dije a mi amigo Leocadio, a propósito pregúntale que si ya, pues yo estoy seguro que Leocadio ha llamado todos estos igual que otras personas. El teléfono no está disponible. ¿Y cuándo dicen que va a estar? Bueno, pues lamento por el pobre Leocadio que siempre llama y llama, hay entonces teléfonos. Tengo que decirle que el teléfono del canal, como han introducido el nuevo sistema de HD y esto lleva una serie de ajustes. Todos no se han podido hacer por completo. Y uno de esos ajustes que falta es que el teléfono del canal funcione. Por eso es bueno recordarle que ya la semana que viene vamos a tener el teléfono. Mientras tanto, los que tienen el celular mío, me pueden llamar que a través de ahí se coge la llamada. Leocadio que está ahí en pantalla y en la semana que viene vamos a tener. Miren. Leocadio una vez me habló de, andan unos rumores, digo Leocadio, yo no me gusta, o no creo que no me gusta que no actúe en base a rumores. Porque el rumor no se basamenta en una información sostenible, confiable, veraz y te pueden desmentir. Bien lo dice, rumores. Yo lo dije una vez a Leocadio. Es más, yo el otro día tiré aquí, cuando di la noticia que no estoy autorizado a dar los nombres. Yo dije, hay dos noticias que son terribles aquí. Hay dos noticias que son terribles aquí. Una me la confirmaron porque fue la propia familia y otra es un rumor que vamos a tratar de confirmarlo. Pero es un poco difícil de confirmar. Fue que a un empresario y hermanos de ese empresario fueron unos encapuchados en un carro Kia gris. Y se le tiraron a la misma hora de la 12, gente muy trabajadora, muy emprendedora de este pueblo. Ellos no quieren que se sepa porque yo, las investigaciones y para capturar esos delincuentes. Y la persona, el amigo que estaba, que fue víctima de ese acto delictivo, estaba con su nietecita cargada. Ustedes se imaginan lo que hubiera sido eso. Pudo haberse producido una tragedia ahí. Bueno, y sucedió ese hecho confirmado por ellos. Pero ellos no quieren que eso se diga y eso hay que respetarlo. Otro rumor fue que a una figura muy importante. Del ámbito policial, policial. El rumor decía que en su casa se le habían metido y le habían llevado el valor de 3 millones y pico en dólares. 3 millones y pico de pesos convertidos en dólares vienen siendo como 75 mil dólares. Pero eso es un rumor que no se pudo confirmar. Ahora, la figura la sacaron de aquí. Cuando viene a ver fue por eso. Cuando viene a ver no. Pero el caso es que es un rumor. Y a mí me lo han dicho mucha gente, incluso ligado a la prensa. Pero es que no me gusta porque no hay una confirmación. Dicen que el caso se quedó callado también porque cómo justifica tener 3 millones y pico en una casa. Con esto lo que le quiero dejar dicho es que en estos días de la política hay muchos rumores. Entonces yo no le pongo asunto a los rumores. Porque el que se lleva de los rumores, como se lo dije a Leocardio aquella vez, puede quedar mal. Entonces, oigan lo siguiente. Dicen que David Collado. Y yo le gané una discusión a un amigo mío que he diputado. Cuando estaba vivo el amigo Félix Tavera. En los primeros días que David Collado, los primeros meses. Yo dije, mire ese muchacho tiene un futuro grande. Y tiene. Y va a ser presidente de la república de este país en cualquier momento. Y vamos para Salcedo. Y me dice el amigo mío. Porque la gente. Se fanatiza. No, eso no es nada. Digo, mira, es que la gente lo está ponderando. Y cuando hacen encuestas, él sale bien valorado. Y él está haciendo un buen trabajo en la capital. No, que eso no es así. Que ese tipo le quedó más a todo el mundo. Nos quedó más a nuestro partido. No importa que le quede más a tu partido. Lo que importa es lo que la ciudadanía piense. Porque la gente hace los análisis en base a la vaina de ellos. Si me perjudico, me beneficia a mí personalmente. No se beneficia a la ciudadanía. Y el amigo, que es un político y en cierto modo tiene formación. Hoy me está dando la razón. Porque David Collado es una realidad. Y siempre sostuvo ese criterio. Ese muchacho tiene un futuro. Está apoyado por sectores económicos poderosos. Los bichinis. Y todos esos sectores. Todo eso le da. Pero él, a donde quiera que ha ido. Independientemente a qué grupo económico lo apoye. Él lo ha hecho bien. Y la ciudadanía lo ha reconocido. Esa misma discusión la tuve con mi hermano el chino. Que tampoco reconoce. Porque es que no podemos ser mexinos. Si una cosa está bien. No importa quién sea. Está bien. Porque la gente, si uno, por fanatismo. Si uno dice que por cosa. Le niega la realidad al otro. El otro lo que hace es que se le ríe a uno. Porque los hechos están por encima de cualquier deseo. Que yo no deseo que un tipo sea exitoso. Es un deseo mío. Pero no estoy diciendo que esto sea la discusión de sus amigos. No, no, yo estoy poniendo eso de ejemplo. Porque lo veo a diario. Que gente le tienen odio a X persona. Y no quieren saber de X persona. Y no le reconocen ningún mérito a X persona. Sea quien sea. Pero los hechos. Los hechos se imponen, señores. Los hechos se imponen. Los hechos son tozudos. El amigo mío hoy me reconoce. Que yo tenía la razón respecto a David Collado. Porque es que, es que, es que. Los hechos están ahí. Y las valoraciones de la gente. Ahora, yo creo que David Collado. Si bien reconozco eso de él. Puede cometer un gran error. Porque los partidos principales ya tienen candidatos. Y David no ha hecho campaña por la presidencia. No tiene un partido fuerte. Y David es joven. Yo creo que David puede esperar. Y hacer otra sindicatura. Para consolidar su imagen. Creo que sería un error. De David Collado. Irse del PRM. Y aceptar una candidatura por un partidito chiquito. Que él no va a ganar. Y que eso, en vez de hacerle bien. Le haría daño. Le haría mucho daño. Dicen que es un hecho. Que él se va a ir del PRM. Y que no va a aspirar a la sindicatura y la capital. Yo vuelvo y digo. Son rumores. Yo no sé si eso será cierto. Pero creo que cometería un grave error David Collado. Si da ese paso. Ya.